Chururú, churú, 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 churú. Por favor, le voy a explicar que sin él me moría de amor, de amor, de amor. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Chururú, churú, dónde estará. Aquella noche intenté decir que me hacía falta y no podía vivir por tu amor Las horas pasan lentas, las noches son muy negras Tomé el teléfono y volví a llamar a ver si casualmente no podía olvidar Por favor, te ruego que comprenda vos, dígale que lo quiere siempre, 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 siempre Por favor, quisiera hablar con mi amor y le voy a explicar que sin él me moriría Mi amor, mi amor, mi amor, ¿dónde estará? Aquella noche le intenté decir que me hacía falta y no podía vivir por tu amor Las horas pasan lentas, las noches son muy negras Tomé el teléfono y volví a llamar a ver si casualmente no podía olvidar Por favor, te ruego que comprenda vos, dígale que lo quiere siempre, 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 siempre Por favor, quisiera hablar con mi amor y le voy a explicar que sin él me moriría De amor, de amor, de amor Por favor, quisiera hablar con mi amor y le voy a explicar que sin él me moriría De amor, de amor, de amor, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? De amor, ¿dónde estará? ¡Gracias! Gracias.